El 16 de junio, ya me quiero adelantar un mes, te quiero platicar algunas cosas, sugerencias para que este fin de semana puedas aprovecharlo con tu familia y salgas a realizar algunas actividades culturales, sobre todo, que además son gratuitas, la mayoría. La Secretaría de las Culturas y Artes te está ofreciendo actividades en la Real Alóndiga de Antequera, que se ubica en la calle de Allende número 200 en el centro de la ciudad de Oaxaca. Esta Real Alóndiga de Antequera guarda parte de la historia de la capital del estado y hoy se ha convertido en un lugar donde converge el arte y la cultura. Por eso es que estamos haciendo esta invitación. Desde que inició esta administración estuvieron reabriendo algunos espacios, particularmente este, aquí algunas imágenes del arte, de la cultura, que te puedes integrar en la Alóndiga de Antequera. Taller de Artes Plásticas, Rufino Tamayo, la Secretaría de las Culturas también. Bueno, pues algo que se dispuso en esta ocasión en el patio central de la Alóndiga es que se van a estar ofreciendo conciertos, muestras de danza, proyecciones de cine, entre otras actividades que forman parte de la oferta del taller Tamayo. Este sitio fue muy importante para el comercio desde el siglo XV y hoy es parte de nuestra historia contemporánea porque se han abierto las puertas para que todos tengan a la mano actividades culturales totalmente gratuitas. Esto está muy bien. El 15 de junio, hoy es ayer, perdón, 15 de junio, inició un ciclo de cine para infancias. Mientras el 16 de junio, o sea hoy, ahí sí en el patio central de este inmueble va a ser el escenario donde se va a presentar la orquesta primavera de Oaxaca. Algunas otras actividades que te comparto de una vez para que vayas tomando nota y si no sabes a dónde ir a entretenerte, a llevar a tu familia, que conozcan algo diferente, pues ahora ya sabes, en la Alóndiga de Antequera. Bueno, va a haber intervenciones de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea que además desde el pasado 30 de abril brindó un espectáculo gratuito para todos los niños. El 12 de junio se realizó el concierto de Handel. Este estuvo a cargo de la Orquesta de Cámara de Maestros de la Facultad de Bellas Artes. Música del primer nivel, mis queridos amigos. Bueno, pues también se realizó en coordinación con la autónoma Belenito Juárez de Oaxaca, la universidad. Todas estas actividades están dispuestas para los oaxaqueños principalmente. Principalmente es cuestión de llegar y abrirse espacio, tomar uno de los asientos y disfrutarlo. Te repito, calle Allende número 200 en el centro de la ciudad de Oaxaca. Ahora sí ya sabes a dónde ir este fin de semana y los que vienen. Bueno, te platico otra cosa. Una buena noticia que se dispuso esta semana fue que el municipio San Francisco Logeche va a contar con escuelas equipadas, con electrificación y pisos firmes. Este municipio, San Francisco Logeche, forma parte de los 100 municipios que serán atendidos por la Estrategia de Territorios Bienestar. Esta comunidad está enclavada en la Sierra Azubre. Es poco común que oigamos hablar de ella, de Santiago Logeche. Ah, bueno, pues esta comunidad está recibiendo atención personalizada por el gobierno estatal porque realmente se les debía mucho. Hay atención directa sin intermediarios para temas de viviendas dignas a los habitantes de esta comunidad. Se van a invertir un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos para beneficiar a 100 familias. Por otro lado, CINFRA y Comunicaciones van a aportar 1.8 millones de pesos para electrificación. Esto es importante que lo platiquemos porque son las comunidades con más necesidad en Oaxaca. Muchas de ellas son comunidades indígenas que no se les ha atendido en décadas. Ah, bueno, pues ahora ya están recibiendo atención. Por ejemplo, el sistema DIV va a favorecer a cuatrocientas veintiséis familias a través de los comedores comunitarios y con una inversión superior a doscientos noventa mil pesos. Por su parte, el IEPO, esto es importante, el Instituto Estatal de Educación Pública va a equipar a cuatro escuelas con una inversión total de doscientos treinta y tres mil trescientos treinta y nueve pesos. Y también se les va a apoyar en la construcción de su templo. Este se va a llevar cinco millones ciento treinta y un mil ciento trece pesos. Pues estos son los beneficios. Estos son los beneficios que están llevando a San Francisco Logeche, comunidad enclavada en la Sierra de Oaxaca. Ya está recibiendo atención. Como te digo, ahí están llevando la educación. En primer lugar, tiene que entrar la educación por delante para transformar la vida de los ciudadanos. Hoy te va otro tema. Este tiene que ver con una denuncia sobre acoso escolar por parte de un maestro hacia los alumnos en el Conalente, Guajuapa. Bueno, esta queja la presentaron la colectiva feminista María Verde Mixteca. Ellos denunciaron este primer caso de acoso escolar por parte de una docente hacia sus alumnos. Ojo, estamos hablando de una mujer, una situación que se vive en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Esto es el Conalep. ¿En dónde más? En Guajuapan de León. ¿Por qué puras cosas malas vienen de Guajuapan? Ahora está acoso. Acoso por parte de una maestra. Bueno, Valeria Palma, quien es la vocera de este colectivo feminista, señaló que dentro de estos organismos hay un movimiento llamado Crecer Sin Violencia y quienes están brindando acompañamiento a los alumnos, padres de familia, a los docentes del Conalep, ya que una docente identificada como Elizabeth es la señalada como la responsable de ejercer violencia psicológica contra los alumnos. Hay una maestra del Conalep que ha estado violentando a los alumnos de manera sistemática desde hace varias generaciones y nadie ha podido hacer nada por el miedo, pero ahora ya se levantaron y es eso lo que quieren visibilizar. En lo que lleva el año, la colectiva, este es el primer caso de acoso escolar que registran en este sentido. Así que están buscando abrir espacios y que si hay más jóvenes acosados por sus docentes puedan hacer públicas sus demandas. Para eso estamos también los medios de comunicación. Aquí están mis números telefónicos de este lado para que si tú quieres hacer alguna denuncia, si quieres que sea anónima, no hay problema. Solo presentamos pruebas del acoso que sea el que sea que estés viviendo y nosotros nos encargamos de hacerlo público guardando el anonimato de tu persona. Incluso de darle seguimiento por la línea oficial, hacer una queja formal, también conectarte con algunas instituciones que defienden a las personas, como en este caso el abuso público que se denuncia en el Conalep. La situación de Guajuapan de León es muy grave. Son 10 alumnos los que se han visto afectados por esta situación. Se está llevando un registro de qué escuelas podían estar presentando casos similares para hacerlos públicos. Los juventudes de hoy las, pero es los hombres. Los jóvenes de hoy tienen que crecer sin violencia y menos dentro de las instituciones. Así que lo que se está buscando es certeza para que puedan estudiar en espacios libres de violencia. Ese es su derecho de nuestras juventudes y nuestra obligación como ciudadanos adultos de darles un entorno sano para poder estudiar. Desde luego que también hay un llamado a los sindicatos que supuestamente se están inmiscuyendo en este tema. Saben que hay violencia por parte de los maestros contra los alumnos, amenazas. No solamente estamos hablando de acoso sexual, estamos hablando de violencia, de amenazas, de maltrato. Todo este tipo de situaciones se han dado por generaciones y ahora se está levantando la voz para que se visibilice. Así son los problemas. Pero esa es la realidad. Se tiene que ver y no tiene que suceder más. Bueno, y ahora hablando de violencia contra la mujer, quiero invitarte a que prestes atención al programa de radio de mi amigo Jaime Velázquez y las diputadas locales del PRB que van a estar hablando en favor de las mujeres. La diputada Minerva y Calderón y Rocío Melchor nos están invitando. Las tenemos en pantalla. A que sintonicen el 94.9 de FM y el 100.1 de FM también. Donde podrán escuchar una entrevista con Jaime Velázquez. Se van a dedicar a hablar del tema de las mujeres. Esto es importante que lo tengan presente. No podemos hablar de más violencia contra la mujer. Y cómo hacer frente a esta. No se trata nada más de llenar con palabras bonitas un espacio. No, se trata de tomar decisiones sólidas con resultados a favor de las mujeres. ¿Qué quieren más si no las mismas diputadas? Minerva, Calderón y Rocío Melchor, diputadas locales del PRB, estarán en línea para que las sintonices. Este 16 de junio a partir de las 3 de la tarde. 16 de junio a partir de las 3 de la tarde. Bueno, hoy fue su primera emisión y las vamos a tener muy al pendiente para las siguientes. ¡Vámonos a hablar!